Buenas tardes a todos, bienvenidos a Alta Data. ¿Qué pasó con Alta Data? Se preguntaba todo el país. Acá estamos, volvimos. Y vamos a volver mejores siempre, mirando para adelante, a futuro, ayornándonos a los nuevos tiempos, a los nuevos tiempos de los medios de comunicación, a los nuevos tiempos del periodismo. Viene un formato más chico, más corto. En todas las redes sociales va a estar Alta Data con todas las novedades del día. Muchos nos pedían, los que nos ven, los suscriptores, los que están todos los días mirando Alta Data, nos decían, che, que sea un poco más corto. ¿Te acordás que te decíamos todo lo que pasa en un toque? Bueno, ahora va a ser en un toque, en un toque realmente chiquito, cortito, videos todos los días con la información de lo que pasa en el país. Acá, como siempre, en Alta Data, no te lo podés perder, vamos a estar en todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados. Volvimos, ¿eh? Vuelve con todo renovado, Alta Data. Che, si le ponemos Alta Data, cambiemos. Ya sé, Alta Data juntos por el cambio. Tampoco. Ah, no, claro. Ya, está quemado. Pero era lindo, no cambien. Ah, no, pero claro.